Por más de una década, The Ultimate Fighter ha sido la cuna de los peleadores más talentosos del MMA. ¿Tienes lo que se necesita para ser el próximo The Ultimate Fighter? Invitamos a hombres y mujeres entre los 18 y 34 años de edad para venir este 10 de marzo a Buenos Aires, Argentina. Ponte a prueba y descubre si tienes lo necesario para ser parte de la élite del UFC y participar en la tercera temporada en Latinoamérica. Únete a la fábrica de sueños para competir en el octágono más famoso del mundo. ¡Gracias!